Muy buenas a todos hermanos de Acero, bienvenidos a otro video más de For Honor y en el día de hoy como todos los jueves tenemos Warriors Dem que es cuando los desarrolladores nos van especificando los cambios que vendrán dentro del juego y en este Warriors Dem solamente se ha hablado de una sola cosa Testing Group, servidores de pruebas habilitados para todas las plataformas desde el 27 de febrero hasta el 12 de marzo no hace falta descargar ningún launcher extra al juego, solamente podemos ingresar desde el juego ya descargado rápidamente voy a explicar de qué va este nuevo Testing Group básicamente los cambios que vamos a tener es en el sistema de combate se quiere crear un sistema de combate mucho más agresivo donde obliga a los jugadores más a leer al rival que a reaccionar a él para entenderlo mejor les voy a leer la explicación que han dado los desarrolladores y los cambios que podremos probar dentro del servidor de prueba los cambios que probaremos apuntan a mejorar la ofensiva y la consistencia queremos que puedas atacar más, golpear con más frecuencia, recibir un poco menos de daño y hacer que las animaciones e indicadores de los ataques sean más consistentes para que todos puedan hacer que el juego sea más accesible ofensiva mejorada y esto son palabras de los propios desarrolladores sentimos que el juego actualmente está demasiado sesgado hacia la defensa en todos niveles de habilidad los ataques se bloquean o se detienen con demasiada facilidad los efectos de estos son especialmente notables cuando te enfrentas a un oponente fuerte que puede reaccionar a todos tus abridores queremos mover el juego hacia una defensa basada en la lectura en lugar de una defensa basada en la reacción para garantizar que tus ataques aterricen más y ahora pasamos a las notas del parche estos son los cambios visibles que tendremos dentro del servidor de prueba todavía no se sabe si están 100% confirmados de que serán introducidos al juego final pero es lo que podremos probar y lo que ellos irán analizando con el freezeback de la comunidad para ver si se introducen o no estos cambios si se introducen todos o no se introduce ninguno o algunos de ellos para empezar velocidad de ataque visible todos los ataques ahora ocultan los primeros 100 milisegundos de su animación e indicador a los oponentes todos los ataques ahora ocultan los primeros 100 milisegundos de su animación e indicador al oponente esto quiere decir que el indicador rojo lo veremos 100 milisegundos retrasado los golpes de 400 milisegundos seguirán siendo de 400 milisegundos pero el indicador solamente veremos 300 milisegundos con esta intención es la que hacen que el juego se vuelva más predecible que reaccionario el consumo de resistencia se eliminará la penalización de resistencia a los bloqueos y a los parry reducción de daño el daño por ataque generalmente se va a reducir algunos ataques y héroes se han ajustado más que otros para darnos valores más consistentes en todo el elenco recuperación de ataque todos los ataques ligeros y todos los ataques de finalización pesado tienen una recuperación de golpe bloqueo normal y bloqueo de interrupción que sería el parry normalizadas a 700 milisegundos nerfeo de algunos ataques específicos el abridor ligero superior del orochi y el ataque de zona el abridor ligero superior del yaolin y el abridor ligero superior del justiciero ahora pasan a ser de 500 milisegundos cuando antes eran de 400 además los ataques ligeros encadenados del orochi y nuxia ahora son más fáciles de esquivar y otro de los cambios es la comodidad de entrar en el ataque de zona con los cambios que realizarán en la velocidad de los ataques ahora podrá ser más fácil concretar un ataque de zona y esto hermano de acero es todo el resumen de warrior of den como ya dije se ha hablado solamente del testing group del servidor de prueba me gustaría saber qué opinan ustedes de esto si ustedes van a probar si creen que todos estos cambios son necesarios o no me lo dejan acá en los comentarios nada más gracias por mirar dejar un buen like suscribirse al canal para más información de For Honor y nos vemos en el campo de batalla